Diputados de Morena amenazaron con presentar una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, de Morena, acusó que durante la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica, la Suprema Corte de Justicia violó su propia ley orgánica, ya que dijo, al quedar en empate de la votación y antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas, se debe aplicar otro procedimiento. La diputada Aleida Alávez Ruiz dijo que debido a que el Poder Judicial se presta a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos, Morena, en San Lázaro, acelerará la aprobación de reformas a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial para eliminar la figura de voto de calidad.